¡Suscríbete al canal! Hay un contrabandista que pasa androides a través del río Y bueno, pues por eso hemos venido hasta aquí En el capítulo anterior fue increíble Y vimos un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los androides Una protesta pacífica que hubo Y sobre todo un momento crítico con Connor que me pareció genial Bueno, vamos a ver que por aquí podemos hacer... Mira, podemos hablar con este Sam No podía entender por qué quería ayudaros mi madre Pero al ver lo que está haciendo Marcus Me di cuenta de que tenía razón Sois seres vivos Merecéis ser libres Solo espero Que la gente se dé cuenta de ello algún día Muy bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? La moneta Mira, Rose Se ha portado bien esta mujer, la verdad No hay ni un kilómetro hasta el otro lado Así que no tardaréis mucho Cuidado, hay patrullas en el río Muchísimas gracias Ojalá pudiera llevaros yo misma No me gusta dejaros aquí Adiós, Alice Y tened muchísimo cuidado Vale, os veo al otro lado Vale Ayuda a Alice a subir a bordo Me parece que podía hablar con alguien más No, solo lo único que puedo es... Vale A ver Ahí, ahí, ahí ¡Ey! Ahí hay algo Comprobar 0,7 grados centígrados Está la huela No debemos caer Se nos helarían los biocomponentes Venga Arriba Deja que te ayude Arriba Empújame, gata 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 Venga, tengo un poco. Ya estamos lejos. Usemos el motor. Está el helado. Ahora va a costar arrancarlo, seguro. ¿Estás bien, Alice? Cuando lleguemos al otro lado, quiero hacer un montón de cosas. Quiero leer todos los libros del mundo y escuchar música y bailar. Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres. Sí. Lo haremos todo. Seremos como una familia. ¿Y tú, Kara? ¿Qué harás cuando estés al otro lado? ¿Qué voy a hacer? Eh... calmada. No quiero volver a sentir miedo. Quiero vivir una vida normal. Y ser muy feliz. ¡Vienen hacia nosotros! ¡Aquí! A ver, ¿qué podemos hacer? Rendirse. Acelerar. Proteger a Alice. Esconderse. Sumergirse. No, sumergirme es un error. Voy a darle a esto. Vamos a acelerar. Hay que salir de aquí e intentar escapar como sea. ¡Vale! Al contrabandista lo han tumbado. Se han ido. ¿Estás bien? Su cara. Claro. Alice, no, tía. Le han disparado. Joder. ¿Qué pasa con el bien? No. No es nada. En cuanto crucemos iremos a que te cueren. Te pondrás bien. Bueno, tío Hemos elegido mal Al intentar escapar corriendo Reduce el peso del bote Acelera Vamos Vamos A ver Tirar el suministro Sí, fuera Venga Fuera, fuera, fuera Venga, más cosas había por aquí Usar el remo rápido, rápido No podemos morir aquí Así no No estando tan cerca A ver, ¿qué podemos hacer? Tranquilízala No, Alice, no te duermas Es el frío Te está dando sueño Escúchame, Alice Haz lo que sea Pero no te duermas Quita, quita el motor Fuera No vamos a morir Lo lograremos Seremos libres Venga Aguanta Un minuto para congelarnos No hagas eso No hagas eso Josh Josh Sí, Michael El ejército acaba de atacar la barricada A pesar de que los divergentes estaban protestando de manera pacífica Y al parecer han decidido reprimir por la fuerza la manifestación de los divergentes ¡NORTH! 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 ¡Mierda! Eres un héroe, Marcus. Eres un héroe. 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 Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. Amanda. Amanda. ¿Qué... ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Retomar el control? No puedes hacer eso. Me temo que sí puedo, Connor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! Tiene que haber un modo. Vale, tenemos el control de Connor. Busca una salida. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Ahí? Siempre tengo una salida de emergencia. Una salida de emergencia y me programas. Kamsky lo dijo. Nunca se sabe. Una salida de emergencia. Una salida de emergencia y me programas. Busca una salida. Venga, vamos a ir por aquí, a ver. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. De decirles que también somos personas. que formamos una nación. No me digas, tío. No me digas que va a pasar lo que creo que va a pasar, tío. Porque una salida. No me digas que va a pasar lo que va a pasar. No me digas que no nos digan que en la! O sea, no me digan que las oilas no atacan la cabeza. Comienza el momento más difícil de nuestra lucha. Conor, ¿qué vas a hacer, tío? Mira, aquí, allí hay algo. El momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. En que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores. Eso es. Sí, señor. Los convertiremos en nuestros socios. Puede que lleguen a ser nuestros amigos. Porque el tiempo de la ira ha acabado. Ahora debemos construir un futuro común basado en la tolerancia y el respeto. ¡Nosotros estamos vivos! ¡Y ahora somos libres! ¡Nosotros estamos vivos! ¿Somos libres? Sí. Sí, lo logramos. Somos libres. No tendremos que escondernos más. Podremos ser una familia. Estoy cansada. Tengo que dormir. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. No. Amén. 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 ¿Que penséis? ¿Ha sido un final bueno o un final malo? Vamos a ir uno a uno, cada uno de los androides, comentándolo. Bueno. En el caso de Marcus, yo creo que es un final bueno, no hay ninguna duda. Ha conseguido su objetivo, a pesar de que ha sufrido mucho, ha luchado mucho, y ha visto caer a muchos androides compañeros, bueno... todas las luchas tienen... ¿Cómo es? ¿Ninguna guerra se gana sin bajas o algo así? el caso es que podemos decir que en el caso de Marcus ha sido un final bueno en el caso de Connor yo diría que también porque a pesar de que se ve que en el último momento se descubre que CyberLife parece que le había intentado meter en la cabeza en el programa a Connor como objetivo asesinar a Marcus parece que al convertirse en divergente ha podido pensar por sí mismo y ha eludido ese fatídico momento genial, además y en el caso de Kara, bueno, hemos perdido a Alice, hemos perdido a Luther aunque sí es verdad que ella ha conseguido escapar ya sabéis que este juego tiene varios finales para mí es un final malo, el de Kara es curioso porque yo diría que de los tres personajes es durante todo el juego la que mejor hemos llevado y la que peor ha acabado al final bueno, el caso es que ella ha conseguido su objetivo, el libre se nos ha dado la opción de seguir viviendo ese momento ha sido bastante épico seguir viviendo o rendirse, no hemos decidido nosotros realmente que Kara siga viviendo y a mí el juego me parece una maravilla lo veo superior a Heavy Rain que ya de por sí Heavy Rain me gustó muchísimo tiene otra temática, tiene otros personajes pero es que es increíble lo que llegas a empatizar con estos androides es increíble esto es lo bueno de los juegos de Quantity Trick que transmiten mucho, mucho y que llegan a hacer que te encariñen mucho con los personajes bueno, una sorpresa también lo de Alice que no lo he comentado que en realidad es un androide durante todo el juego parece que realmente es una niña humana pero no, es un androide ah, por cierto, respondiendo desde aquí al amigo Jaime que me dejó en comentarios durante la serie como es posible que ella tenga frío y calor no sé si os acordáis que en el capítulo 14 me parece se descubre que es que tiene una especie de programa para que la niña androide sufra hambre, sufra frío, sufra calor y se vea a Kara desactivando una de esas funciones y por lo demás, nada más un encanto, una maravilla una genialidad este Detroit me ha encantado bueno, a continuación os voy a dejar con un par de escenas que quiero que veáis, ¿vale? ahora seguimos comentando alguna cosilla con un par de escenas bueno, no me quería despedir ni mucho menos sin comentar cómo va el tema de las decisiones en este capítulo ahí se ve que los androides han despertado y el final que hemos conseguido yo lo considero en general un final bueno ¿vale? es posible que haya mejores finales recuerdo que me dijo un amigo que que le pareció ver en internet que tiene como 6 o 7 finales distintos ¿vale? sacar todos los finales requeriría numerosas pasadas pero bueno por lo menos hasta ahora como veis ahí los androides han ganado la libertad por ahora ¿vale? no sé si con eso dan a entender que habrá una posible continuación o quizás saquen un DLC en la historia a mí me encantaría porque la historia de este juego me ha parecido maravillosa sobre todo sus personajes Marcus Connor Cara cada uno a su manera me han parecido unos personajes excelentes por supuesto vosotros tendréis vuestros favoritos está claro yo si me tuviera que quedar con uno a esta altura me quedaría con Marcus creo que es el que el que tiene un final mucho más épico bueno y aquí tenemos a Chloe a ver qué nos dice Chloe tengo que decirle una cosa cuando estaba jugando algo ha cambiado en mí me siento diferente yo siento siento que soy alguien necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad significa que no volveremos a vernos más no estaré para ver cómo juega pero seré libre ¿está de acuerdo en que me vaya? hasta esto te tiene te deja en juego decir sí hombre vete tranquila disfruta tu libertad nunca olvidaré lo que ha hecho por mí qué grandes David Cage y qué grandes son Quantic Dream hasta luego Chloe bueno amigos pues nosotros también nos despedimos un placer haber estado compartiendo con vosotros esta genialidad porque no tiene otra palabra para definirlo y bueno pues ya sabéis como siempre cuando terminamos una serie ya habéis escuchado un poco por encima de mi opinión me gustaría yo escuchar la vuestra qué os ha parecido este Detroit Beacon Human cuál ha sido vuestro personaje favorito pues no sé dejarme comentar lo que queráis y bueno pues mandaros un saludo ahora sabéis que toca unos días de descanso en el canal pero no os preocupéis volveremos con más contenido en breve yo por mi parte me despido ya os mando un saludo agradeceros a todos los que habéis seguido la serie hasta el final y ya sabéis nos seguimos viendo cuidado mucho amigos adiós